Y además de este caso, hoy se conoció otro ocurrido a las afueras de la clínica, el Rey David, en donde un habitante de la calle falleció sin recibir atención médica. Vamos a la sede de Medicina Legal con José Marulanda. José, buenas tardes. Usted habló con el hermano del infortunado hombre. ¿Por qué denuncia él que las autoridades lo dejaron morir ante los ojos de los transeúntes? Julieta, buenas tardes. Como Iván Abelino Rojas, de 50 años, fue identificado del hombre habitante de la calle que murió ayer en las afueras de la clínica Rey David, en el sur de la ciudad. Su hermano Mauricio denunció que ninguna entidad de salud quiso responder por el futuro de su hermano. Así, expuesto a los ojos de miles de transeúntes, estuvo durante muchas horas el cadáver de Iván Rosas, de 50 años de edad, habitante de la calle, quien murió bajo la sombra de un árbol esperando la atención médica que nunca llegó. Su familia denuncia que tocaron las puertas de la Secretaría de Salud Municipal y de varias clínicas de la ciudad, pero en todas se negaron a atenderlo. Mauricio Rosas, hermano de la víctima, afirmó que a él lo dejaron morir en la calle, porque no era un hombre adinerado que pudiera pagar por un servicio de salud. Lastimosamente, ese es el país en que estamos. No tiene plata, no hacen nada por él. Hubiera sido una persona que tuviera plata, ahí mismo lo recorren inmediatamente. Él aseguró que con este hecho queda claro que la salud en nuestro país es un lujo al que pocos pueden acceder. Era en las cuatro o cuatro y media que falleció él. Me tocó irme a las siete de la noche y todavía ni siquiera habían hecho levantamiento. Qué tristeza me da a mí de ver este país como está. Don Mauricio volvió a la Secretaría de Salud Municipal para preguntar por la ambulancia que recogería a su hermano, pero que nunca llegó. Se trataría de hacerlo más o menos a las una y media de la tarde y me dijeron, a las dos me dijeron, váyase que ya la ambulancia va en camino y si no de esta manera llamamos 30 minutos para que la mande. Hasta hoy estoy esperando una bendita ambulancia. Para su familia no es justo que Iván muriera de esta manera, por lo que anunciaron que llevarán este caso a los estrados judiciales, para que hechos tan deplorables como este no vuelvan a ocurrir. Familiares del fallecido anunciaron que entablarán acciones legales en contra de varias clínicas y hospitales de la ciudad, ya que según ellos dejaron morir por negligencia a su hermano que moría de tuberculosis en las calles de Cali. Julieta, esta es toda la información desde el sur de la ciudad, sigue usted con más información en estudio. Buenas tardes. Gracias, José.